Se que no me estás queriendo y que ya nunca me querrás Sé que tú ya no eres sincera, si en tus ojos se nota tu traición Sé que tú ya no me amas, separemos yo De nuestro amor ya nada queda, sé que muy pronto de mí te olvidarás Si para ti mi amor no vale nada, pues lo mejor sepámosnos De nuestro amor ya nada queda, sé que muy pronto de mí te olvidarás Si para ti mi amor no vale nada, pues lo mejor separemos yo Este es el tema del campo y especialmente para vos, Junior Tú eras para mí como un sol Tan limpia y tan pura, te amaba tanto como a mi madre Y no te guardo rencor Si te pido, si te pido con lágrimas en los ojos, separemos no De nuestro amor ya nada queda, sé que muy pronto de mí te olvidarás Si para ti mi amor no vale nada, pues lo mejor separemos no Si para ti mi amor no vale nada, pues lo mejor separemos no ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!